Montepío Aseguradora patrocina este programa. Que nos despiertan más emociones durante el año. Ese gran derbi ayer en el Ramón Sánchez Pijuan entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié. Que tuvo un empate a cero pero también muchos momentos llenos de emociones, de disputas. Hubo mucho contenido ahí en ese partido. Evidentemente condicionado por el contexto un poco. Llegaba el Sevilla FC de esa clasificación para la final de la Europa League. Un partido muy reciente. Mendilibar sacó muchos suplentes. El Betis venía preparándolo con más tiempo pero también condicionado un poquito por ese colchón que tiene sobre los equipos que lo persiguen. De cara a esos puestos de Europa League. Pero como decíamos vivimos momentos tensos con esa entrada de Juan Miranda que ya habrán visto ustedes. Pero ahora analizaremos detenidamente sobre Jesús Navas. Y también ese momento de Joaquín Sánchez en su último derbi. Por lo tanto mucho que analizar. Van a pasar hoy muchos compañeros por el programa. Pero vamos a empezar con una mesa de categoría. Como siempre hacemos empezando por el querido Ismael Medina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fran. ¿Qué sensación te dejó ayer este derbi? Bueno, que es el derbi más flojo que recuerdo. Un derbi muy soso, futbolísticamente muy flojo. El Betis, yo esperaba algo más del Betis. Me decepcionó con respecto a lo que yo esperaba del equipo de Pellegrini. El Sevilla tuvo, bueno, el arreón final, pero lleno de suplentes. Tampoco fue un Sevilla, ni mucho menos comparado al del United, del de la Juve. Bueno, más colorido que pasión, fútbol o incluso el pique habitual de un derbi. El derbi más soso que recuerdo en los últimos tiempos. Es verdad que, claro, lo que decimos, ¿no? Veníamos condicionados un poquito por el contexto. Yo no sé, Enrique Olivares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Sí, te dejo a ti esa sensación también, lo que dice Ismael, que te faltaba algo. Sí, estoy de acuerdo con Ismael. Es un derbi que a mí durante muchas fases del partido me dio la impresión de que ninguno de los dos quería perder. Porque perder un derbi siempre es doloroso para lo que te queda. Es verdad que es una semana más corta porque hay fútbol entre semana, el miércoles juegan los dos. Pero el Betis, que no se le dan bien los derbis, sobre todo en el Villamarín, porque si miramos los últimos años, gana más en el Sánchez Pijuán que en el Villamarín. Y salir derrotado del Sánchez Pijuán, pues era un duro golpe para el tramo de liga donde está viviendo. Y el Sevilla, que venía de un esfuerzo tremendo frente a la Juve el pasado jueves, como dice Ismael, plagado de jugadores no habituales. Y es verdad que si alguien mereció ganar fue el Sevilla. No hubo mucho fútbol, emoción, toda la del mundo. Pero es la verdad que es uno de los derbis más flojos que yo he vivido en los últimos años. Querido Pablo Vinteño, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tienes esa sensación como de que los dos equipos tenían más que perder que ganar y les valía el empate? ¿O te pareció que alguien fue más a por la victoria? No, pues estoy de acuerdo con lo que han dicho Ismael y Enrique. Fue un derbi muy frío, el día tampoco ayudaba. El tiempo, el clima, la verdad que es que no fue un derbi descafeinado. Por lo que dicen ellos, hubo muy poco fútbol. Es cierto que el colorido en las gradas, aunque me gustaría que hubiesen muchos más aficionados visitantes. A mí también. Tampoco ayudó. Y bueno, pues al final creo que es un derbi descafeinado en el que, como dice Enrique, ninguno quería perder por el contexto. El Sevilla venía de jugar un partido importantísimo, salir con los suplentes. El Betis, como dice Ismael, yo también esperaba más del equipo de Pellegrini, de dar un golpe de verdad en la mesa en uno de los partidos importantes que le quedaban este año. Y bueno, pues al final vimos que el empate más o menos fue bueno para todo el mundo, pero no deja contento a ninguno. O sea que al final es un poco como una situación... Es un poco una sensación extraña. Es verdad que no estamos acostumbrados a eso. Ismael, en lo futbolístico, ¿estás de acuerdo con Pellegrini que decía que habían sido mejores al principio? Es verdad que todos coincidimos. Yo creo que el Sevilla fue mejor en la segunda parte, pero... A mí el Betis me decepcionó mucho. Yo creo que no hay que mezclar... Estamos en la era esta de que la gente se vuelve loco y quiere mezclar cuando le da la gana. Yo no voy a mezclar el derby de ayer con la temporada del Betis. Pero yo esperaba más del Betis ayer. Vi un Betis que sacó el punto porque el Betis de esta temporada es más sólido. Claudio Bravo sabe manejar estos partidos. Luis Felipe estuvo bien. Petzela quitando el balón que le roban. Estuvo bien. Guido fue el mejor del Betis. Pero yo en ataque vi a un Betis muy espeso, un Betis sin atrevimiento, un Betis sin valentía para hacer un derby. Para hacer un derby con semana limpia, yo sí eché en falta un Betis sobre todo más valiente porque con Pellegrini habitualmente es un equipo más dominador y que genera ocasiones. Tendría que recordar ahora, o por ejemplo recordar, partidos donde el Betis no tira puertas. Es que si en vez de jugar Dimitrovic juega al portero del juvenil o del filial, hubiera sido prácticamente igual. Entonces, a mí por eso le pongo ese calificativo de que me decepcionó con respecto a lo que yo esperaba de este Betis de Pellegrini. Fue un buen punto para el Betis, sí. Ratifica con ese punto el puesto de Europa League prácticamente. Esperaba yo algo más del Betis y me decepcionó el Betis de ayer, sí. Puede venir y me acondicionó un poquito también porque al final ya sabemos cómo son nuestras ciudades vasos comunicantes. Viene Sevilla de un éxito como una final de la Europa League y parece como que eso... No, yo creo que estamos locos por dar una excusa a los equipos. El Betis le faltó para mí valentía, atendimiento... Pero ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo puede ser eso? El Betis iba preparando el partido de la semana. Porque en fútbol es que también podemos entender que hay días que los equipos están mal. Yo no creo que esto sea llegar a un vestuario y decir, pues mira, hoy es día de valentía y día que no. Es verdad que el Betis en los últimos años, o el Betis le cuesta meterse en los derbys y en los últimos años que ha tenido muy buenos equipos con Pellegrini y Pellegrini le está sacando el máximo. Pues ayer estuvo mal, fue un Betis espeso con la pelota, no tuvo atrevimiento, no tuvo uno contra uno. ¿Por qué? Porque es fútbol. Yo no creo que ni que Borja Iglesias, ni que Canales o que William Carballo no quisieron jugar a buen nivel, sino que estuvieron mal para el nivel futbolístico que tiene. Bueno, creo que el Betis pecó de exceso de respeto. Sinceramente, esperaba más, pero sobre todo esperaba más caudal ofensivo. O sea, que Luis Enrique cogiese el balón y encarase, que Canales se atreviese, que Borja Iglesias tuviese alguna. Es que al final el Betis se quedó muy corto arriba y contra un equipo plagado de suplentes, que es lo que hablábamos antes. El contexto es muy importante. El Sevilla es cierto que venía de hace tres días a hacer un esfuerzo muy importante de 120 minutos. Mendil Ibar lo sabía, apostó por los suplentes, que creo que fue lo más acertado que podía haber hecho. Viendo que además, durante la segunda parte, hubo futbolistas que ni participaron, futbolistas importantes. Y el Betis se le pedía, oye, pues como tú dices, viene de cinco días de preparar un partido, ¿por qué no? Vete a por él. Pero es cierto también que el punto es bueno. Por eso digo que el contexto es muy importante en este caso, porque creo que el Betis da un paso hacia adelante en cuanto a su clasificación europea. Pero seguramente los aficionados hubiesen pedido un poquito más de chispa arriba de querer ganar el partido. Enrique, coincidimos en lo del contexto. Pero es lo que dice Ismael, ¿no? Es verdad que el Betis, claro, visto el resultado final, positivo el punto. Pero sorprende que no fuera la primera parte, sobre todo, un poquito más en ataque, ¿no? Es que vimos muy poco. No vimos nada. Yo creo que es el peor partido que ha hecho el Betis esta temporada fuera de casa. Hace dos semanas hizo un partidazo en Bilbao, contra el Athletic Club de Bilbao. Con llegada le pudo incluso sentenciar, además del 0-1 que lo metió en el minuto 6. Pero, por ejemplo, el Betis que pierde 3-2 en Pamplona, frente a un equipo intenso como es el Osasuna. Y el Betis tiene en el minuto 90 un tiro al palo que pudo ser el 3-3, después de ir 2-0, remonta 2-2 y pierde 3-2. O sea, o se pone 3-1, 3-2, perdón, y casi se pone con el 3-3. Te quiero decir que ayer el Betis fue un partido completamente decepcionante. No intimidó para nada al Sevilla. Solo una leve llegada en el primer tiempo. Pero es que en la segunda parte es que no llega ni una. Una vez al área de Dmitry Dmitryski. Dmitryski, que está de espectador de lujo. Sobre todo, yo sí eché en falta en el Betis más valentía con la pelota. Que el punto le vale una vez que ha terminado el partido. El punto es bueno para el Betis ahora. Hay formas de conseguirlo. En Bilbao fue un partido de ida y vuelta. El Athletic tiene ocasiones, pero el Betis generó ocasiones. Ayer fue un Betis muy pasivo con la pelota, con pocas chispas. Al final el punto, cuando termina el partido, analiza si ha sido un punto bueno para el Betis. Sí. Ahora, no se puede esconder, por lo menos con respecto a lo que yo le pido al Betis de Pellegrini. ¿Por qué lo ha hecho? Es generar más ocasiones. Es tener más uno contra uno. Es más agilidad de pelota. Simplemente saca el punto porque estuvieron ver los centrales y el pivote. Y porque el Sevilla notó en exceso que le faltaba gente de calidad arriba. De la gente de ataque, el Sevilla no tenía a los goles más determinantes ayer. Ismael, lo que decía Enrique, lo que le pesa un poco al Betis en los últimos derbi que no termina de imponerse. Yo no sé si, decías tú que el contexto no afecta, pero ¿no tiene el jugador del Betis eso en la cabeza? Y puede explicar un poco, digamos, esa falta de decisión de irse arriba al ataque como suele hacer el Betis, como tú dices, ¿no? No sé, yo no creo que Canales, Borja o, no sé, William Carballo, tres ejemplos, tengan en la cabeza los derbis. Yo creo que estuvieron mal. Serían más cautelosos. A mí me diría que pasan los minutos. No se sienten cómodos y es verdad que a lo mejor el punto les viene bien y se ponen para guardarlo. Es decir, se meten un poquito más atrás, pero yo no creo. Al final ellos saben lo que es un derbi. Para mí es que estuvieron mal como el Betis en el último mes y medio ha bajado su rendimiento ofensivo o de pedirle algo más dentro de una buena temporada global. Y yo creo que ayer lo que estuvieron era mal. Sí, pero se le puede achacar también a Pellegrini porque los cambios al final, la apuesta es que sacara a Rodri, por ejemplo, por Luis Enrique, perdón, que está jugando bien. O quitar al delantero porque quita a Borja y al final deja sin una referencia ofensiva. Es que ese paso atrás que dieron los futbolistas quizá viene propiciado por el propio entrenador. Pero yo es que estoy totalmente de acuerdo con Ismael. Es que veo que Borja tiene nivel suficiente como para tener alguna. Ya no a lo mejor por la forma de jugar, porque el Betis sí que está teniendo a lo mejor esa carencia o ese puntito ofensivo que le genere más juego. Pero que Canales haga un uno contra uno. Pero tenía confianza también, Pinti, que venía desde el partido con el Rayo, que era clave. En fin, que... Si es que me parece que... Lo que hice más, yo digo, el contexto por buscar un poco una explicación, Enrique, también, porque... Yo le falté, para mí solo hubo dos jugadores que se... que demostraron que era un derbi. Ayose, Guido y el portero. Guido, el portero y Luis Felipe. Sí, está bien, pero el ir fuerte, los balones divididos, el carácter... Eso es un derbi de los de medio campo hacia atrás. Con la pelota tuvo algunos momentos de chispayose, pero el resto pasó desapercibido. En un Betis que destaca habitualmente por la pelota, aunque este año va a ir a Europa más a través de la solidez defensiva que de la pegada o del atrevimiento ofensivo. Pero sí es verdad que para mí los únicos... Mira, aquí está el portero. Los dos que en el campo sí me demostraban que era un derbi, era el central y el pivote defensivo. Sí, Guido. Guido fue el mejor del Betis. Y que Guido sea el mejor junto con Bravo, que hizo paradas interesantes, pues ahí te demuestro lo que el Betis... Arriba fue nulo, o sea, que Borja Iglesias se fue aburrido. Y es que Juanmi salió y el hombre, pues, nada de nada y... No, no, en ataque fue un operativo. Fíjate, Enrique, a lo que decía Pinti, vamos a escuchar a los protagonistas en el partido, Pellegrini y Mendilibar en análisis, también los futbolistas del Sevilla y del Betis. Y os pregunto por esas palabras de Pellegrini que sí estaba satisfecho con el punto. Creo que el punto no es bueno para nosotros, es muy bueno. Muy bueno porque jugamos primero contra un equipo como es Sevilla, equipo de Champions, jugamos en su estadio 15 minutos con un jugador menos. Es una ventaja que no se puede dar, pero lo logramos equilibrar con una gran concentración defensiva. En segundo lugar lo encuentro bueno porque mantenemos los mismos 8 puntos con Sevilla, le hemos sacado un punto más a Girona, que es el equipo que venía detrás nuestro, estamos más cerca de lograr nuestro objetivo que es ir a Europa. Primer tiempo bastante cerradito, sin mucho juego ni mucho peligro por ninguno de los dos equipos. Yo creo que en el mismo tiempo hemos estado mejor, creo que hemos llegado, hemos rematado. Ellos no han llegado al área ni han rematado a portería. Lo que pasa es que nos ha faltado acierto, lo que otras veces hemos metido hoy no hemos podido hacer y bueno, por eso nos vamos con 0-0. Pero creo que después de haber jugado hace tres días hemos terminado muy bien el partido y creo que en ese tramo de partido de última media hora hemos sido superiores a ellos. Sí, salimos con la sensación un poco diferente porque jugamos mejor, tuvimos oportunidades, con jugadoras más en el final. Yo creo que salimos un poco con la sensación que podríamos salir con los tres puntos. En la segunda parte, como dices, teníamos más oportunidades para marcar y especialmente cuando ellos tenían el tarjeta rojo, que estamos empujando más y más, pero bueno, solo faltaba el gol, creo. En los derbis hay poco fútbol, por decirlo así. Se juega mucho más agresivo que un partido normal. Se encierran, nos encerramos, ellos se encierran. La verdad es que es difícil, pero bueno, yo creo que el empate es bueno. Que hay que ser bueno al punto el miércoles contra Getafe, creo que es un partido muy, muy importante para nuestro objetivo. Yo escucho a Enrique, al entrenador del Betis, a los jugadores, y me da la impresión de que no íbamos desencaminados a la idea de partido. O sea, Betis lo que quería salir de allí con un empate, si oye, si había victoria bien, pero que el empate ya se sentía bueno desde el principio. Salir derrotado en un derbi es una coronada con dos trayectorias. Entonces, si tú sales, no por la puerta grande, pero tampoco sales por la enfermería, pues dices tú, oye, pues mira, eso nos llevamos. Y encima, has jugado rematadamente mal y te llevas un punto, evidentemente lo tienen que dar por bueno. No lo da por bueno el Sevilla porque es el que ha propuesto y el que ha intentado ganar y el que ha disfrutado de ocasiones. Al Sevilla no le supo bien el punto, pero al Betis sí porque juega mal. Y te da un punto a la federación si dejas la portería cero y tú no marcas tampoco. Pues ese punto se lo han llevado, te sirve prácticamente, como dice Ayose, si le ganas al Getafe para certificar, que incluso perdiendo puedes certificarlo, si no gana Girona y el Leti de Bilbao, y no sales por la enfermería con un coronalón como suele pasar cuando va a Nervión. Y va a él en el rumbo en Dilibar, eh, Pellegrini. Bueno, yo hacía mucho tiempo que no... Yo sé que a ti no tengo saludos, pero a ti no tuvo... Que me refiero que no suelo creer lo que dicen en rueda de prensa. Pellegrini se sienta y le da valor al punto porque lo ha conseguido, pero Pellegrini sabe que su equipo no estuvo bien. Es decir, al final tú le puedes dar muchas vueltas, el aficionado guardar un trozo para después ponerlo en red. El Betis jugó mal. Y punto. Consiguió un punto, sí. Le vale para certificar Europa, sí. Para lo que yo esperaba del Betis. Para mí estuvo mal y como estoy para opinar. Al final en rueda de prensa, el Sevilla, bueno, el Sevilla lo que salió es con un equipo que casi nadie pensaba hace dos meses, tres meses, tuve ese once inicial del Sevilla con San Paolo y Lopetegui y piensas en un 0-3 en casa. Y al final con Mendilibar compite porque jugó al Esteles, jugó Rekic de Central, jugó Rafa Mirarriba, jugó el Papu que hace dos meses o tres meses se hablaba de que lo mandaran a cualquier sitio. Es el gran mérito de Mendilibar de que ha hecho competir a toda la plantilla y que en la segunda parte fue a por el partido que le faltó. Pero acierto, acierto, jugar en casa también hace que proponga más. Al final en el Sevilla, Mendilibar es el que le ha cambiado para mí la cara a este equipo. Igual que del Betis, para mí, en los dos meses yo pensaba últimos, ha caído porque pensaba que iba a luchar por la Champions hasta el final. En el Sevilla, yo hace dos meses pensaba que iba a llegar a la última jornada luchando por el descenso y que no iba a ser capaz de eliminar a la Juve y al Manchester United jugando tan bien. Y eso también el mérito de un hombre propio que es José Luis Mendilibar. Totalmente de acuerdo, Pinti. Te da la sensación de que Mendilibar, bueno, ya había ido acumulando méritos, pero todo el mundo decía, cuidado, pierde en el derbi, ya le querían quitar los méritos aunque hubiera llegado a la final del Europa League. Otro escalón más que pasa Mendilibar, ¿no? Otro argumento más para postularse, para seguir. Pero sobre todo, Fran, porque viene condicionado el jueves. O sea, quiero decir, si el Sevilla no pasa ante la Juve y pierde el derbi, pues lógicamente Mendilibar iba a quedar un poco trastocado porque es normal, porque eran dos partidos muy importantes, dos citas muy importantes la misma semana, que la gente no sabe si Mendilibar es capaz de afrontar dos partidos en tan poco tiempo, pero es que hemos visto como el Sevilla, el partido importante, por decirlo de alguna forma, lo saca al final remontando incluso y en el derbi compite de tú a tú, incluso daba la sensación de que el Betis había escapado vivo. Entonces, pues bueno, creo que a Mendilibar no se le puede quitar ni un ápice de mérito porque lo tiene, bueno, ha sido capaz de recuperar a un equipo entero. Que yo siempre hablo de que Manuel Pellegrini facilita la labor de los directores deportivos porque creo que es un entrenador que utiliza a todos los futbolistas, que me parece algo muy complicado, y es que Mendilibar también lo está haciendo y está utilizando a todos y el equipo no cae, el equipo sigue compitiendo. Oye, puedes perder, pues sí, pero es que este Sevilla de Mendilibar pierde poco también, o sea, que es que lleva 13 partidos y solo ha caído una vez. Te hace hablar, te hace pensar que el entrenador está acertando con la toma de decisiones, a pesar de que hay algunas que chirrían, como el tema de la portería. Yo creo que es la única, yo de verdad que no sé qué más, pero se le puede poner a... Sí, pero seguramente habría ayer algún sevillista pensando que si le da 10 minutitos más a alguno de los futbolistas, ¿por qué no? O se podría haber llevado los tres puntos, pero es que ya te digo, son cosas que es muy fácil hablar a posteriori. Pero si fuera otro que tuviera otra percha, seguro que no le ponían tantas pegas. Ayer en el partido yo estuve haciendo el Sevilla-Juventus, los que no jugaron ayer es porque no podían. Una cosa, yo creo que no hay que confundir, estar cansado, que el deportista de élite se recupera muy fácil, a estar tocado o medio lesionado. Cuando digo medio lesionado, por ejemplo, Ocampo no jugó porque no podía. Badé jugó la prórroga con un problema muscular y aguantó. Entonces, te puedes romper. Fernando terminó el partido que le hace falta 4 o 5 días para recuperar absolutamente. Y es que Navas y Acuña no estaban para más de 10-15 minutos. Era correr mucho riesgo, incluido en Nesiri. Él pone el equipo de jugadores que están aptos o jugadores que habían jugado el partido de competición europea que podían recuperar fácil, que es Goudel, Rakitic, que recupera muy fácil físicamente, World Top físicamente. Yo siempre digo, Ismael, que para mí el Sevilla tiene dos futbolistas con físico de élite. Y son los dos que tú has nombrado. O sea, son los dos que están el 95% a disposición del entrenador. Cuando no es normalmente, pues están sancionados. Quiere decir que un futbolista que siempre está a disposición del entrenador tiene un físico de élite. El mérito es que los que menos habituales, Ismael, rindan ayer. Son méritos de mentir. Hay un señor que le ha cambiado la vida al Sevilla esta temporada y que le ha dado dos meses de tranquilidad y alegría a Castro, Junior y Monchi. Os pongan el orden que quieran. Monchi, Junior, Castro, porque todos han tenido importancia en todas las decisiones. Que se llama José Luis Mendilíbal. El que quiera buscarle algún defecto está en su derecho. Yo no pensaba que este equipo podía jugar al fútbol al nivel que lo hizo el día del United o la eliminatoria con la Juve, que me parece un grandísimo equipo. Y salvar al Sevilla con la gorra. Entonces, para mí, es mérito de Mendilíbal porque, y levanto la mano, yo no me escondo, yo no pensaba que esta plantilla en global podía responder a este nivel. Para mí había 5 o 6 jugadores de un extraordinario nivel, pero él ha hecho rendir a toda la plantilla. Y yo le doy todo el mérito, igual que de los 3 años del Betis, la matrícula de honor, yo se lo doy a Pellegrini, en estos dos meses, el señor que se lleva todos mis halagos se llama José Luis Mendilíbal. ¿Con todos esos méritos que tú dices, Ismael, ¿te parece que ya es suficiente para una renovación de cara al año que viene con Mendilíbal? ¿O hay que esperar todavía, como dicen algunos de la Europa League? Yo creo que se lo ha ganado, pero ¿qué planteamiento el Sevilla? El periodismo actual es, venga, perfecto, que siga Mendilíbal, ¿qué va a ser el Sevilla? Yo era de los que pensaba, ¿se debe quedar Lopetegui? Y sí, Lopetegui quería quedarse, yo creo que al final no mucho. ¿Qué plantilla le hizo Monchi? Una plantilla muy flojita. Tú puedes dejar aquí a Mendilíbal, pero que no piense la gente que Mendilíbal con esta misma plantilla sin retoque va a quedar cuarto y va a ser un temporadón porque los milagros no existen y los entradores son entrenadores, no son magos. Entonces, ¿Mendilíbal se ha ganado seguir? Sí, pero que le hagan una plantilla, que lo escuchen, que lo mejoren. Igual, digo en el Betis, Pellegrini es un extraordinario entrador, perfecto, el Betis tiene que renovar plantilla. Que si van con el Laker de verdad. Exacto. Yo coincido totalmente en ese planteamiento, es que si no, no tiene sentido. Es que no, es que si no estás como con Lopetegui. Claro. Que llega el lío, empieza a perder partido, mal rollo en la plantilla, con el entrador que no los quiere ni uno ni el otro, la afición dividida, y lo tienes que echar. La cuestión es que lo que ha dicho Ismael, yo estoy totalmente de acuerdo, pero el tema es que me parece que lo que ha hecho Mendilíbal es tan extraordinario, que es que prácticamente te obliga a que tú tengas que apostar por eso. Yo no estoy de acuerdo con Ismael en una cosa, de que los entradores no hacen magia. O sea, este hombre ha hecho magia. Perdón, pero magia es, empieza la temporada, y el Sevilla en los últimos años ha dicho, objetivo, quedar cuarto. Sí. ¿Vale? Si Mendilíbal tú le dejas la misma plantilla, le dices, objetivo, quedar cuarto. No puede. Entonces, a eso me refiero. Es que el Sevilla, el año pasado, tenía que haberse reforzado. Para mí, un milagro. Lo que ha sacado es rendimiento. Yo también, y por eso levantaba la mano. En plan, yo no pensaba, yo no era de los que apostaba por esta plantilla. Y esta plantilla ha rendido un nivel extraordinario con el United y la Juve. Tenía más de lo que yo creía. Y yo lo he criticado. No, pero no es porque tú lo creías. No, no es por lo que tú creías, Ismael. Es por lo que veíamos. Pero que había compañeros que sí debatían conmigo, decían que el Sevilla no tenía tan mala plantilla para estar tan abajo. ¿Pero te decían que podía hacer Mendilíbal lo que ha hecho? Eso no lo esperaba nadie más. Pero ellos pensaban que era una plantilla para el 8. Claro, claro, claro. Y yo era de los que no. Yo era de los que pensaba que no. Y al final me he equivocado porque Mendilíbal lo hace. Excepcionalmente, pero los jugadores son los que están en la hierba. Los jugadores son los que están en la hierba. Y este hombre le ha sacado un rendimiento extraordinario a todos. A todos, no a los jugadores top. Porque para mí nivel top, con nombres propios, vamos. Nivel top para mí del Sevilla era Bono, Navas, Acuña, Fernando. No estabas diciendo mucho para lo que habíamos visto esta temporada. Sí, sí, yo te entiendo. Después te voy a decir, es que este es veterano. Este no, Rakitic, vale. Pero es que había jugadores. Oliver Torres lleva dos meses rindiendo a un nivel superior al que yo esperaba. Badé, un rendimiento superior. Goodell, que a mí nunca me ha parecido un extraordinario central. La temporada es espectacular de Goodell. Y lo digo, no tengo ningún problema, que yo no esperaba que esos jugadores dieran este rendimiento. El propio Brian Hill, la Mela. Un rendimiento regular en dos meses por encima de lo que yo esperaba gracias al entrador. Sí, pero está claro que si se apuesta por el entrenador hay que traerle futbolistas de su perfil. Quiero decir, le tendrás que traer laterales profundos, centrocampistas con músculos, centrales rápidos. Si no, no sirve de nada. Porque tú estás apostando por un entrenador que tiene unas ideas. No vales... No, pues ahora te traigo a centrales de 1'90", Fortote y... Claro, claro. Que hay que apostar el tema de club también, llega a un consenso. Seguramente la idea del Sevilla no era esa, estamos todos de acuerdo. Pero es que claro, el cambio que ha pegado el equipo es tan grande. Y que bueno, tampoco creo que a día de hoy deba haber mucha prisa. Porque la decisión creo que debe estar medio tomada o tomada al 90%. Y que el propio Mendilibar ya ha dicho que le gustaría seguir. Pero que hay que centrar todos los tiros a día de hoy en el 31 de mayo. Pero bueno, sí encauzarla porque creo que es importante. Frank, Quique, Pinto, no es lo mismo ganar la final. Para mí la temporada ya tiene una buena nota porque llegar a la final de la Europa League es dificilísimo. Y lo que ha hecho el Sevilla tiene un mérito brutal. ¿Con el año que ha vivido? Claro. El peor de los últimos 20. Y con muchos errores. Pero si el Sevilla gana y va a la Champions, económicamente recibe. Un alivio deportivamente para ir al mercado. Bueno, alivio impensable, maestro. Es que si tú no ganas la Europa League, hay una realidad económica, hay una realidad deportiva. Absolutamente diferente. Cambia todo. El planteamiento de mercado es distinto. Pero si es verdad, de forma clara y contundente, tú me preguntas, ¿se ha ganado la ampliación de contrato Mendilibar? Para mí sí. Claro. Yo creo que para todos los sevillistas, creo que coinciden con nosotros, que Mendilibar tiene que seguir en el Sevilla. Es que ha hecho un milagro. Es que me acuerdo de una tertulia que estábamos Pablo y yo, que era la semana previa al Cádiz-Sevilla. El Sevilla llegaba con las manos atadas y prácticamente al desolladero. Y salió vivo, ganó 0-2 y de ahí empezó el resurgir del Sevilla. Claro, que Monchi y Pepe Castro cuando lo firmaron, Enrique, esto no se lo esperaban. Era impensable. Pero ni Monchi ni Pepe Castro ni ningún sevillista. Pero por lo que hicimos a él, porque la plantilla no tenía nivel. No porque el entrenador no te fuera a ofrecer este tipo de… No, pero el grave error, Pinto, fue Pablo, fue la llegada de San Paoli. O sea, ese hombre desquició completamente a los jugadores. Y también la permanencia de Lopetegui. Correcto. Tú te quedas con Lopetegui, tienes que hacer un cambio de plantilla importante. Porque él no se le veía… Yo he conocido a Lopetegui, no personalmente, me refiero a su día a día… Ismael, dame un segundo, vamos, porque tenemos que ir a publiciar. Seguimos con eso, porque también tenemos que tratar el tema de Miranda, esa entrada a Jesús Nava. O aquí, mucho que contar aquí todavía en Gran Acierto. Montepío Aseguradora, patrocina este programa. Estamos ya de nuevo aquí, de vuelta en grado 101. Nos queda todavía por realizar esa jugada, ese punto discordante. Quizá el único en el derbi, esa entrada de Juan Miranda sobre Jesús Nava. Una más dura entrada que provocó sensaciones diferentes, ¿no? Después, en el pospartido, en ambos equipos, seguidábamos con eso, pero tenía que rematar Ismael. No, hablo mucho, tú me interrumpas cada vez que quieras, que de Mendy Libar se ha ganado. Y sí, antes de la final, quiero poner en valor, aparte de los puntos, que eso no se puede debatir, porque están los puntos ahí, la forma en la que él ha planteado y ha sido capaz de jugar al Sevilla, en dos eliminatorias tremendas. El United, partido de vuelta en el Sánchez-Bijuan, y la eliminatoria completa ante la Juve, porque a mí me parecen dos superequipos, dos grandes equipos de fútbol, de Europa League, jugando con el Sevilla, y Mendy Libar, aparte de ganar, ha hecho jugar muy bien al Sevilla. Y eso creo que hay que ponerlo en valor antes de la final, porque creo que es justo cómo ha ganado, aparte de ganar, cómo ha sido capaz de ganar Mendy Libar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ismael. Y es más, yo es que creo que ya, sí, podemos hablar de que cuando se consiga el título, de que esa clasificación a la Champions daría un cambio, un vuelco radical a la economía del club, pero es que yo creo que lo que ha hecho Mendy Libar ya es tan difícil que ya tiene el máximo mérito, o sea, tiene la máxima nota posible. Pinti, el tema, lo decíamos, esa entrada de Miranda a Navas, se os quedó el cuerpo un poco a todos, porque tampoco era un partido que estuviera teniendo el rifirrafe gordo. No, pero bueno, al final en los derbis siempre pasan, hay entradas feas, ¿eh? O sea, yo tampoco le doy mucha más importancia, se le está dando mucho más. Primero, porque el Sevilla tiene una final en diez días, porque si no, oye, es que es una patada de un partido de fútbol, es verdad que es muy peligrosa, en la que le puedes hacer daño a un compañero, pero yo sobre todo lo que creo que se está hablando poco es de la torpeza de Miranda. Miranda sale en el minuto 80 y es expulsado en el 86 o en el 87. Si el Betis llega a perder el derbi, a Miranda se le estarían dando palos, por parte de Betis, pero por millones. O sea, creo que la torpeza es dejar a tu equipo con uno menos por una ida de olla, y que no es la primera vez que le pasa, que ya le pasó este año con Iza, que bueno, pues que alguien debería hablar con él y decirle que se tranquilice, que no es él el único que tiene que reivindicar cosas en el Betis, y que bueno, creo que si el Sevilla llega a marcar, y recuerdo que Neciri tuvo una ocasión en el 91-92, ese gol seguramente se le estarían dando muchos más palos a Miranda de los que se le están dando, que yo creo que al final es una acción del juego en la que vas a dejar a tu equipo con uno menos, y que tienes que ser consciente de que tiene un peligro, sobre todo deportivo. Es verdad, Enrique, lo que dice Pinti, que ya hemos visto a Miranda alguna que otra vez más revolucionado de la cuenta, sobre todo en partidos muy tensos, pero es verdad que no es un futbolista que tenga maldad para ir a hacerse entrada, por eso sorprendía más, por el contexto también del partido. Los que conocemos a Juan Miranda sabemos que sí, que se pasó de frenada, pero es un chaval extraordinario, no destaca precisamente lo que decís, por su juego duro, jamás, todo lo contrario, un jugador que más bien de llegada arriba y de elegancia, con su golpeo de pierna izquierda, y no es un jugador agresivo para nada. ¿Se ha equivocado? Sí. El chaval le ha pedido perdón a Jesús Nava, tiene un íntimo amigo en el Sevilla como es Brian Hill, con el que coincide en la selección, le pidió perdón en el terreno del juego y le pidió perdón en el vestuario en el que entró, y después en las redes sociales, y es lo que dice Pinto. En todos los partidos de Herbie hay entradas duras. En la primera vuelta vimos, por ejemplo, la de Gonzalo Montiel, durísima, a Alex Moreno, que de hecho también lo expulsaron en el minuto 37, y es verdad que estamos a 10, 9, 10 de una final, y todo el mundo piensa un poco, pero conociendo a Miranda sabemos que no fue con mala intención, que no fue ni mucho menos a lesionarlo, y que se equivocó. Y a Dios gracias que no ha pasado nada, y de hecho, pues Jesús Nava pudo seguir jugando, y acabó el partido. Ismael, es verdad que también sorprendió un poco, yo creo que de los cambios más sorprendentes de la alineación del Betis fue que no estuviera Miranda y estuviera en el inicio. Sí, a mí me sorprendió una barbaridad. Yo creo que hoy en día es porque se habla mucho de una entrada roja así, durísima, se equivoca a Miranda, no puede ir nunca con la pierna arriba. Yo no, por lo que conozco a Miranda, y sobre todo a su padre, ni va a lesionar a nadie, se hablan muchas tonterías hoy en día, se equivoca, es roja, mide mal, es una entrada durísima, después al momento va a pedir perdón, va a interesarse por Nava, es normal el cabreo de Nava, porque la entrada es muy dura, bueno, es fútbol... No, y porque hay una final, Ismael, y al final sabes que si te da un poquito más fuerte o te coge de verdad con el pie apoyado, te la pierdes. Y eso es el cabreo, entiendo que es el cabreo de Nava, pero al final estás jugando al fútbol, y si no es un derby, si no es un derby, es una patada que te pueden dar, que se dan en el fútbol, que te van a expulsar, y punto, y no tendría tanto recorrido. Es verdad que no estamos acostumbrados a ver esa reacción de Nava, ese enfado en el momento que lo tuvieron que parar 3 o 4, pero claro, es lo que dice Ismael, es que el momento del partido, claro, uno tiene la final en la cabeza, momento tenso del partido, y claro, en ese momento Nava no lo entiende. Yo creo que más que la final fue una entrada dura. Claro, Nava no entiende, porque ya habéis le hecho mucho daño. Sí, claro, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad está moviendo la imagen. Que es roja, que es error de Miranda, se puede explicar todo. Yo hablo de error y de entrada durísima. O sea, no hablo ni de intencionalidad, ni de hacer daño, no, nunca. Eso nunca. Y menos con un chico como Miranda. Ahora, se equivoca, tiene que aprender a medir este tipo de jugadas y punto. Es verdad, además, es verdad que lo reconocía el propio Rakiti, los jugadores del Betis, bueno, en concreto, Rodri decía que estaba destrozado en el vestuario Miranda, que también estaba tocado, efectivamente, que estaba tocado. Yo la reacción, además de Miranda, se va hacia atrás, sabe que lo van a expulsar. Creo que el árbitro es otro de los grandes culpables de todo esto, porque hay que no verlo en directo, estando a tres, cuatro metros. Yo entiendo los árbitros, de verdad. Yo al final, este año, estoy aprendiendo. Es que al final el Barco lo hace muy mal. Y Gilmanzano es internacional. Bueno, yo creo que sin Barco lo hubiera expulsado, se están acomodando en ese aspecto. Pero al final lo entiendo, primero, porque me parece que son un buen arbitraje, bastante buen arbitraje, tienen ese colchón y lo están cogiendo. Otra cosa es que a mí me parezca bien o mal eso, pero creo que este año el fútbol español, con un problema grave de arbitraje, hay un problema más grave de fútbol, de futbolistas, de entrenadores, de medios de comunicación, que cada vez estamos peor, de todo. Y es uno más el arbitraje. Y al final lo que hace el enseño amarillo, se me va a llamar el VAR. Bueno, el VAR lo llamó bastante rápido. A favor del VAR, por lo menos. Y el VAR ahora. Él sabe que lo van a expulsar. Claro, la reacción es del fútbolista que sabe que ha metido la pata. He metido la pata, me he equivocado, pues nada, van a expulsar. Todos los partidos pasan entradas duras y echan a los jugadores. Y tampoco pasa nada. No, no, es verdad. Hemos visto en los servios lo que tú dices, que hay mucha tensión. Hemos visto, no es la primera vez que vemos entrar dudas, se equivoca Miranda, él lo sabe. Y evidentemente es normal el enfado de nada. Y si hablamos de Miranda, de las mejores personas que he podido conocer en mis 32 años jugando al fútbol, es Jesús Navas. En cuanto a forma de ser. Y él sabe, yo no estuve ahí, pero seguro cuando fue a pedirle perdón. Lo acepto perfectamente. Claro, es lo que tienes el cabreo del momento. Yo creo que aparte de la final, es que es una entrada muy dura. Yo creo que él se asusta. Sí. Claro, claro, claro. Él se asusta. Cualquiera que haya jugado al fútbol, te hacen esa entrada y te vuelve loco. Al final, te vuelve loco. Pero que con el tiempo lo que tú dices, es lo que se comprende. Y me hicieron una igual. Cuando jugaba a Ismael, pero no, es mala suerte jugando al fútbol. Es mala suerte. Es un segundo antes que llega el que tú y te la apartes. Al padre de Miranda, Enrico López y yo le hemos dado algunas. No de estas, no. Pero le hemos dado porque el padre Miranda era un grandísimo jugador, pero buenísimo. De esta forma, yo creo que alguien debe hablar con él. Ya se le vio pasado de rosca el día del Cádiz. Oye, dale un toque. Es un chaval que está bien asesorado, como vosotros decís. Tiene una familia bastante... Pues, ¿por qué no decirle? Oye, tranquilo. Bueno, claro, para entrar en un jugador joven todavía. Por eso digo, porque no es un chaval que es por la actitud. Que destaque por su agresividad. Claro, por eso. Pero bueno, pues ya el día del Cádiz metió la pata. No lo expulsaron porque Dios no quiso, porque lo podían haber expulsado perfectamente. Sí, sí, ese día también sí que hubo. Y ayer otra vez. Oye, pues tranquilo, que no hay necesidad de entrar así. Sí, es verdad que además ayer es que el partido no... Y que no lo demandaba, que el partido estaba tranquilo, frío, como hemos dicho. Sales en el minuto 80, te expulsan al 87, que al final es que es una rémora para ti. No para, ¿sabes? Para ti, para tu equipo, más que para cualquier... Cuando hablaba de los árbitros, era dentro de la temporada que está siendo muy buena del Betis, para mí la opción de Champions lo ha pedido, lo ha pedido en todo ese tema que entró de arbitraje, de persecución, de toda esa historia, le ha pasado factura al propio equipo, al propio equipo para pelear un poquito más por las Champions, repito. Dentro que ir a Europa y por tercer año consecutivo... Ya es un éxito. Es un éxito para el equipo, pero yo tengo esa teoría que es indemostrable, es simplemente una percepción. No, pero es verdad que el tema de Canales... Y se veis mal en el rendimiento, por ejemplo, futbolista como Canales. Que es verdad que desde que entráis y que partimos de la base partimos de la base de que eso era totalmente injusto. Que es decir, que eso de echarle cuatro partidos a un futbolista por recordar un partido hace cuatro meses... Sí, pero es verdad que a partir de ahí, Canales, yo entiendo, claro, uno no sabe si va a jugar hasta el viernes, ¿no? El comité, tal... Yo creo que ahí el futbolista se descentra. Pero hablábamos de la imagen de Miranda y fijaros que la imagen quizá más bonita del derbi fue un poco esa de Joaquín al final preocupándose por Jesús Navas y Ismael un Joaquín que ayer vivía su último derbi. Sí, bueno, te aguas a hablar de Navas, Joaquín, aparte de ser un... para mí un fantástico jugador, a mí me molesta mucho cuando se habla más de que es muy simpático, de que tal y cual, cuando ha sido un futbolista excepcional. Futbolista impresionante porque jugar tantos años al fútbol al máximo nivel es muy difícil y bueno, la imagen de Joaquín es simplemente la de un buen tío. Sí. Un buen tío va a preocuparse por un compañero de profesión. Pero miren los dos, además, se ven los dos sonriendo, los dos abrazados, los dos sonriendo y los dos quieren... Y es que los dos son muy buenas personas y eso influye y en el CEPER es lo que es de fuera también. Reque, tú que conoces a Joaquín de cerca, ¿cómo viviría ayer ese último derbi? Bueno, yo creo que una mezcla y ya lo va asumiendo, de que ya llega el momento de la retirada y que era su último derbi. La última vez en el Pijuán. Última vez en el Pijuán, el que pensara que la iban a ovacionar que no vive en Sevilla ni sabe de esto porque es que no tiene ni idea y se la ha tomado con naturalidad, ayudó a Navas en ese incidente, se ven los dos bromeando, ahí se ve haciéndose fotos con... Sí, al final que se iba diciendo se iba diciendo Joaquín. Y ahora ahora. Es que lleva unos cuantos de él, es que llevamos Ismael y yo viéndolo desde el 2000. O sea, que se dice pronto, 23 años viéndolo. Yo recuerdo los reportajes, bueno, los programas que ha sido para la radio era el duelo David Castero-Joaquín. Fíjate tú dónde está David Castero. David Castero-Joaquín. Por lo ahora no hay que ir al lado. Lo hemos visto, recuerdo... Pero es que compañero suyo de Joaquín que debutaron con él, Arzu está entrenador en los juveniles, Dani está entrenador en los juveniles, pero es que estamos hablando... Físicamente la diferencia. Físicamente no. Te he nombrado dos que son más jóvenes que él y que llevan ya retirado a lo más grande y él está en activo todavía y además lo más importante es rindiendo bien. El día del rayo da el pase del triunfo. Y recuperándose de esa lesión a contrarreloj para intentar igualar ese récord que evidentemente yo creo que todos entendemos que es importante y que el Betis va a poner todo de su parte. ¿A quién es un fenómeno? Porque además aporta. O aquí sigue aportando. Pero yo creo que Pellegrini ha hecho muy bien cuando cree que no tiene que jugar, no juega. Yo creo que no le tienen que regalar ningún minuto a Joaquín. La trayectoria de Joaquín se la ha ganado él. Se lo ha ganado él jugar tantos años al máximo nivel. Pero tan cerca de ese récord ¿no te parece que hace un poco de decepción? Si ya tienes el objetivo conseguido... Aparte de que Joaquín aporta por supuesto. No es que esté regalándole la como tú eres. A Joaquín no le han regalado ni un solo minuto pero creo que a veces más análisis periodístico que realidad. Yo creo que Joaquín lo único pero que yo le pongo en su carrera no es ningún pero. Es la única pena diría yo. Es que ha sido para mí a ustedes decir que no. Ha sido un jugador para el Real Madrid. Sí. Ha sido un jugador para el Real Madrid. Y lo decía Figo dice mi sucesor es Joaquín. No sé si para el Real Madrid o para el Barcelona o para el que fuera pero un futbolista con un talento sobrenatural. Pero no sé decirte para qué equipo por ejemplo eso no para el Chelsea. Es que estás pensando en Figo que Figo decía que el más cercano el que había visto jugando más cercano a su fútbol era Joaquín por las características de salida por un lado por otro la llegada la velocidad pero a lo mejor no contaría con tanto cariño por parte del beticismo eso es verdad yo creo que yo creo que dice Enrique que claro futbolísticamente que podría haber llegado un equipo como el Madrid pero es que eso que se ha dado el Betis el Betis a Joaquín Joaquín al Betis yo creo que eso es una cosa única. En su currículum tiene con todo respeto Valencia-Fiorentina son de un nivel inferior a la calidad de Joaquín aunque ese Valencia era un gran Valencia yo me he quedado con la duda su trayectoria es impresionante pero mi duda futbolística es haberlo visto en una plantilla como Madrid o Barcelona igual que te ponía lo de Navas que el gran mérito de Navas es la cantidad de títulos que ha sido capaz de ganar de haber estado en el Manchester City en la selección española y siendo titular en el Manchester City es un fenómeno claro pero yo me refiero que de Joaquín yo también tengo esa duda pero es una duda futbolística ahora que su trayectoria es impresionante claro es que los 23 años que lleva jugando al fútbol levantarse cada mañana para entrenar es que Joaquín ama al fútbol más allá de de que yo me lo he pasado muy bien con mis hijos viendo su programa de televisión porque me lo he pasado muy bien con mis hijos que levantarse cada día para entrenar en la élite jugar como yo lo vi jugar en aquel campo de Rafa jugar contra la Roma tener ganas de jugar al fútbol como él como rizió en el Málaga en ese gran Málaga con Pellegrini precisamente jugando Champions que Joaquín no lo sancionaron de por vida el día del Borussia de Dortmund de la que se lió en el vestuario cuando le roban al Málaga que va 2-1 ganando en el 90 le marcan el 2-2 en el 91 y el 3-2 en el 93 la que se forma en los vestuarios con la policía que tuvo que actuar porque hubo tres jugadores del Málaga entre los que estaban aquí que querían darle una asamblea al árbitro lo te había pillado esas enajenadas del vestuario pero sí recordando en un reportaje que vi en Movistar de aquel Málaga grandioso la verdad es que y hay que ver dónde está el Málaga y Batista sobre todo quería llegar a cómo ha cambiado el bar para bien al fútbol es que no recordaba yo yo sabía que había sido escandaloso pero bien robó es que el fuera de juego no puede ser es decir que un árbitro y un juez de línea no lo pita ahí sin la ciudad eso es verdad eso fue un atraco sí pero que viéndolo ahora sí 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 yo tenía claro que el Málaga hubiera ganado es que el Málaga le hubiera tocado en semifinales el Real Madrid que lo hubiera eliminado el Real Madrid ya volvemos el regreso al futuro pero que todavía se acuerda Joaquín de eso quiero preguntaros ya puesto empate en derbi ¿qué viene ahora? Ismael lo del Sevilla lo marca toda la final de la Europa League pero yo no sé si tú crees ahora que Mendilibar habla un poco de tener a toda la plantilla metida de cara a este final de temporada lo decías tú si no gana la final cambia totalmente la papeleta para el club hay que intentar apretar el liga por los puestos de conferencia o tú lo dejas toda una carta no pero no toda una carta es que señores que están tocados es decir si te dice el médico que Badé puede tener una rotura si juega en minutos que Fernando puede estar tío eso no tienen que jugar hay jugadores entonces ya que están con la final ya son los pendientes de llegar a la final es que es una cuestión física es una cuestión física para la baja ante la Roma y un gol para el Sevilla que es decisiva su baja que me pareció un error garrafal del árbitro yo no recuerdo en Europa por pérdida de tiempo en una prórroga una segunda amarilla yo no me creo que en un City Real Madrid el árbitro enseña una segunda amarilla a Walker por pérdida de tiempo si va igualado no lo veo pero yo creo que tiene que hacer las alineaciones Mendilibar midiendo quien puede tener posibilidad de lesionarse es una realidad con la final en la cabeza bueno por todo porque si estuviera todo el mundo bien físicamente claro que el jugador tiene que actuar pero si te van a decir que Fernando Badé Hugo Campos tienen posibilidad de romperse me parece absurdo ponerlo antes de la final me parece complicado tiene una papeleta porque serían dos semanas casi sin jugar si no juegan por ejemplo Campos Fernando es mucho tiempo me gustaría ver qué va a hacer contra el Elche porque tengo claro que contra el Madrid va a salir el equipo que jugó contra el Betis o muy parecido pero contra el Elche tengo la duda también Pablo pues no sabría deciros porque yo estoy convencido que en el Sevilla estoy completamente convencido que en el Sevilla tienen en la cabeza única y exclusivamente la final ni Elche ni Madrid ni Leche ni de Conference League nada ¿por qué? porque es que la final te lo da todo todo champion dinero prestigio el título otro más que es el séptimo a ti que te importa el Elche el Madrid lo que pasa es que te la juegas una carta tú lo que decís ya al nivel físico que llevamos aquí hay que jugar toda una carta por riesgo de lesión si estuvieran bien yo soy de los que pienso que no puede estar el jugador dos semanas parado eso es totalmente de acuerdo ahora la sensación que te transmite es que Bade o Campos están cogidos con alfileres claro si te dicen yo no sé cómo están los médicos pero te dicen usted que puede tener una rotura ¿para qué te va a jugar una rotura? ¿con una final? claro los que no están y mal otra cosa es que tú pongas a Goodell y tengo una lesión pues o riesgo o sea tú te refieres que va a primar o sea que el nivel físico está tan al límite que es lo que va a primar de aquí al final con la final con la prioridad pero Rakiti y Goodell si están bien van a jugar y te pueden lesionar claro y suso pero y también se puede lesionar entrenando o sea quiero decir que hablamos siempre de jugar y se puede lesionar en un entrenamiento perfectamente Pinti por la la cabeza de los jugadores es decir ¿qué hay en la cabeza? lo físico es lo que decís Ismael estamos todos de acuerdo evidentemente el que pueda ir la final no se presenta ni contra él yo te pregunto cómo lo afrontan mentalmente los futbolistas porque Enrique dice que están pendientes de la final pero yo te pregunto tú futbolista en Sevilla habiendo pasado tal si yo estoy totalmente de acuerdo contigo lo importante aquí es la final porque es la que te lo cambia todo pero estábamos hablando de que Mendilibar tenía metido a los jugadores a intentar y a ganar estos dos partidos no con el Madrid porque el Madrid fíjate como está Ismael con el Valencia fíjate Guardiola creo que a todo el mundo ganó la liga el sábado sin jugar y ayer si yo estoy andando por Letihan me pone a mí si miráis la alineación Guardiola que para la final de la Champions es el día 10 tiene antes creo que la final de la FI Cup pues ayer si miráis el equipo inicial podéis después los que queráis buscarlo Ismael Medina juega si Pintiño está por allí lo pone Guardiola desde el pivoto y aquí de central claro es que nos jugaron nos jugaron muchos titulares el jugador tiene en la cabeza la final lógicamente ¿no? ¿cómo va a ser igual mentalizarte para actuar ante el Elche que jugar la final de la Europa League y porque Ismael ha tenido la experiencia de apostar por los menos habituales y ganar por ejemplo contra el Valladolid y porque oye a lo mejor si hay que hacer alguna prueba estoy de acuerdo con Ismael pues hay que ver quién va a ser el recambio de Acuña tienes que poner a mejor a Tellez que vaya ganando confianza o tienes que apostar por Reki o incluso por Montiel la banda cambiada no sé ahí tiene que ver qué hace entonces tendrá que probar y darle confianza que oye que se te lesiona a Tellez bueno pues la Roma ha jugado hoy pues mira ha jugado como titular jugadores tan conocidos como Solvaken Maddy Cámara Eduardo Eduardo Bové de centrocampista puede estar jugando de central no están jugando ni Cristante titular Pellegrini titular Tami Abram titular Mancini titular todo esto no están jugando yo repito la alineación de la Roma Mano ¿tú crees? ¿Diva Lastra en el banquillo? no está pero es que está lesionado está jugando Solvaken Wijnaldum que es suplente una bella persona y Melotti y está jugando en el medio campo Tayrovic con el 68 Enrique Tayrovic tiene la final también en la cabeza Tayrovic no va ni a Budapé pero Tayrovic a lo mejor se tiene que ganar el puesto entonces Tayrovic por ejemplo pero yo estoy contigo si tú alineas a a ver si le vamos a quitar mérito a Mendi Lívar perdona pinta a ver si por ejemplo va a jugar Rafa Mir ante lo que decías tú con el Eche con el Madrid va a meter tres goles y es que resulta que eso no va a ser mérito de Mendi Lívar es mérito de Mendi Lívar porque Rafa Mir con San Pablo y no hacía nada pero aquí no es que es más es que es más es que si juega Rafa Mir y mete tres goles de aquí a la final seguramente llegue a la final en un mejor estado de forma y psicológico que el que tiene a día de hoy por tanto a él le viene bien claro con lo cual la gestión que ha hecho Mendi Lívar es buena de llegar a este momento en el que tiene tantos titulares tocados físicamente con los suplentes enchufados te digo una cosa que te acuerdes con el Papu que el Papu no lo quería nadie ni ven en el Pijuán lo ha ido metiendo Mendi Lívar poco a poco hay titulares los méritos de Mendi Lívar aquí solemos faltar mucho el respeto a los entrenadores ya con la edad cada día respeto más a los entrenadores bueno los hay malos irregulares bajo mi percepción se habla no él ha traído tranquilidad naturalidad claro en dos meses no va a ser una pretemporada pero también ha traído detalles futbolísticos que es valiente el tío con los cambios que Mendi Lívar es valiente en los cambios contra la Juve contra la Juve contra el United nadie recuerda contra el United ganando se lesiona Marcao y saca a Suso podía haber sacado un central tenía Recky no mueve ganando 1-0 y saca a Suso de enganche y contra la Juve los cambios es ir para ganar el partido que es un entrador que de entrenador también ha traído matices el año que viene ¿qué va a ser? pues si fuera yo adivino ya quiero también que pongamos el foco en el Betis Enrique ahora ganarle a Getafe y certificar ya lo que queda ¿crees que todavía puede tener Betis esa aspiración del quinto puesto para decir Villarreal muy complicado ya porque el Villarreal ya se te escapa el Villarreal además tiene ahora el miércoles el Cádiz que el Cádiz llega como llega es muy difícil pero bueno si le ganas al Getafe que yo creo que le ganará pero claro el Getafe es para verlo el Getafe es para verlo que lo vi yo con el Elche y es una banda de auténtico vaya tela vaya regalito entonces si en condiciones normales le ganas si le gana al Getafe que creo que sí pues ya la asegura incluso la puede asegurar lo dicho antes perdiendo si no gana ¿y tú darías por bueno la temporada con el sexto puesto? yo creo que con el sexto puesto yo creo que la daría en todos los Beticos del mundo que el equipo ha estado ahí no ha bajado del sexto puesto en toda la temporada con un montón de partidos 14 en concreto que no ha acabado el partido con el 11 que eso hay que verlo también que eso es un grave problema del equipo o sea que ha acabado 14 veces con uno menos y algunos con dos a ti te parece también o sea si finalmente enganchas ese sexto puesto es lo que parece el Betis es una buena temporada te quedas con buena satisfacción o lo que decís mal está tan cerca de la Champions bueno a lo mejor te queda el regustillo ese de que podía haberlo intentado hasta el final y que no ha llegado pero es que estamos viendo que el Betis que ya no le está dando para competir la salida de Alex Moreno le hizo mucho daño en su momento y a día de hoy saca los partidos y la lesión de Fekir claro y lo que ha pasado con Canales o sea que eso el contexto es muy importante también volvemos a lo mismo creo que el Betis está sacando con mucha solvencia sobre todo los partidos en casa pero fuera le está costando aunque ganó en Bilbao y fue tres puntos muy importantes pero creo que al final la temporada es buena y yo siempre me encanta escuchar a Pellegrini me parece un señor muy inteligente el Betis sigue creciendo sigue creciendo es otra clasificación más para Europa otro año más asegurándote una serie de ingresos económicos oye no sé exactamente cuántos puntos hizo el año pasado y cuántos ha hecho este año pero deben dar por ahí pues oye el crecimiento está ahí eso el Betis lo ve también con peor equipo que el año pasado no totalmente Ismael remata tú en 30 segundos que después te reclaman no muy rápido terminar en Europa es muy positivo para el Betis una buena temporada y es verdad que ha habido momentos que pensaba que iba a pelear hasta la última jornada por la Champions que tiene detalles negativos como lo de Fekir claro que eso afecta también para mí dentro de las mil cosas o millón de cosas buenas que ha dado Pellegrini a este Betis en estos tres años hay una que yo destacaría por encima de todo le ha dado hambre para ganar es decir le ha enseñado a ganar de forma regular porque el Betis nunca en su historia había estado tres años consecutivos en Europa y además ha ganado una copa con Pellegrini se ha acostumbrado a ganar 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 después empato pierdo gano gano empato eso en el Betis no era normal y eso lo ha traído Mendilibar yo le llamo Pellegrini Pellegrini cultura ganadora el Betis era un club de grandes chispasos gano un título voy a la Champions y pega el petardo pero chispasos pero con Pellegrini es cultura ganadora y tres años de Europa significa eso que te has acostumbrado a ganar no se puede por eso te digo para que vamos a hablar para que vamos a hablar por encima del maestro si ya has sentado con la última frase os tengo que despedir señores porque tengo ahí esperando todavía la gente hoy el programa especial de Derby viene mucha gente don Enrique un abrazo un placer siempre tenerte aquí siempre cuando quiera vengo hombre tú te has invitado siempre tiene el pase Oliver y Pinto no lo traigo porque yo no sé callarte muchas gracias por haber estado aquí es tu casa creo que es la cuarta vez otro pase para ti señores seguimos aquí en grado 101 Montepío Aseguradora patrocina este programa seguimos en este especial post derby grado 101 ya lo saben hoy lo habíamos anunciado teníamos dos mesas hoy por lo tanto ahora van a seguir pasando por aquí compañeros porque todavía nos queda mucho que analizar pero antes de eso lo importante es saber su opinión lo que han compartido con nosotros en nuestras redes sociales y ya saben ustedes que los resultados de nuestras encuestas sus opiniones las traes aquí a grado 101 el querido Álvaro Muñoz Álvaro que tal muy buenas noches buenas noches Fran había que preguntar pues la pregunta estaba fácil el gran derby 0-0 pero quien salía más reforzado pues si hemos preguntado a nuestra audiencia como siempre hacemos todos los lunes en twitter así que ya sabéis pues seguidnos en arroba 101tvsevilla y hemos preguntado pues eso quien sale más reforzado del gran derby y ojito porque la respuesta me ha sorprendido a mi personalmente hemos dado por cuatro opciones Sevilla Betis los dos o ninguno y con más del 50% ha salido el Betis a mi me ha sorprendido porque la imagen del Betis tampoco fue creo que la mejor que hemos visto en la temporada ayer un partido muy pobre creo que de lo de Pellegrini y la respuesta me ha sorprendido pero los béticos parece que están contentos con el punto conseguido en Nervión estamos de acuerdo estamos de acuerdo en que la mayoría de béticos seguidores de la 101 no están de acuerdo contigo pero lo cierto es que también había la sensación en el beticismo un poco de eso de que se mantiene la distancia con el Sevilla el equipo sigue cumpliendo los objetivos de puestos europeos y por lo tanto la parte de la oficina bética o no sabemos si han votado sevillistas y puede votar todo el mundo lo cierto es que ha habido participación ¿no Álvaro? que es lo importante muchísima hoy al ser un programa inédito con dos mesas una participación superdebate superdebate muy buena superdebate gracias Antonio tengo por aquí al lado mío alguno que van a ver ustedes ahora que ya se está riendo porque tiene ganas de hablar lo están esperando ustedes pero como decíamos Álvaro 50% el betis ¿cuál es la siguiente opción? lo has puesto fácil con los dos ninguno lo hemos puesto fácil la segunda opción ha sido con el 26% ninguno yo creo que es la más idónea porque el Sevilla iba por los tres puntos para intentar reengancharse a esa última lucha por intentar llegar al Europa League y luego ya la siguiente opción ha sido el Sevilla con un 19% y los dos con un 3% fíjate un poco que también refleja eso el sentimiento del sevillista no tanto no sé si salía reforzado pero como que se podía haber ganado el partido sobre todo por la sensación en ese segundo tiempo muchas gracias querido Álvaro muchas gracias Fran aquí seguimos teniendo Álvaro que le traduce todas las imágenes en las redes sociales interesantes pero como decíamos vamos ya a nuestra segunda mesa del superdebate por el derbi sevillano hoy en Grada 101 y empiezo por el querido Ale González de Onda Mética Ale que tal muy buenas muy buenas Fran encantado estar aquí además hablando después de un derbi que si es verdad que lo deportivo no dio para mucho pero que seguro que va a dar para mucha tertulia porque se está demostrando y va a dar mucho que hablar a ti que sensación te dejó así como titular Ale como titular creo que fue un empate que le valió a los dos equipos los dos equipos venían con los deberes al día a falta del examen final uno certificar la clasificación de Europa otro intentar ganar la Europa League el empate le valen a los dos y a ver por el siguiente querido Duzo Niña ¿qué tal? muy buenas noches muy buenas querido ¿qué? como estabas ayer estabas ayer crítico ¿no te gustó? ¿a ti personalmente o te sorprendió el planteamiento del Betis? sí, me sorprendió el planteamiento del Betis yo creo que es verdad que con un equipo que venía de jugar 120 minutos el pasado jueves un equipo que salió con hasta 8 jugadores nuevos muchos de ellos suplentes del suplente como es el caso de Rafa Mir como es el caso de Papu como es el caso de Rekic creo que el Betis yo esperaba más del Betis sobre todo en la primera parte es verdad que yo creo que la idea de partido del Sevilla era llegar vivo al final de hecho lo consiguió y de hecho fue cuando más apretó cuando sacó a a los teóricos titulares pero pero a mí me sorprendió el Betis para mal es cierto que yo creo que el Betis ya llegaba con los deberes hechos en en Liga creo que la 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 sexta plaza la tiene la tiene asegurada es verdad que el empate si le valía más al Betis que al Sevilla porque es verdad que el Sevilla ayer si ganaba asaltaba la séptima posición que da acceso a la a la confer en Liga que siempre te da un margencito si no ganas el partido contra la Roma pero la realidad es que yo esperaba algo más del Betis y creo que las palabras de Pellegrini después del partido diciendo que el punto es bueno hablan mal de la poca ambición del Betis ayer en el derbi querido Pedro González compañero de Vizocer Betis muy buenas que tal muy buenas que placer tenerte aquí siempre además más cerquita de la cuenta encantado encantado no querrás saltar aquí no se descarta no se descarta yo sé que tú tienes muchos peligros estás de acuerdo con Edu te sorprendió para mal el Betis bueno sorprendió no me sorprendió porque al final en los últimos derbis creo que viene pecando esa falta o ese exceso de respeto demasiada precaución quizá ante un Sevilla que en los últimos derbis ha estado mermado sí estoy de acuerdo con Pellegrini que el punto es bueno o muy bueno sobre todo de cara a la clasificación y viendo los precedentes el Betis no puntaba en el pijo Andes de la temporada 17-18 cuando ganó por 3-5 o sea que para mí el punto es muy bueno perder sí que hubiera sido quizá un poquito más preocupante porque además el Sevilla se acercaba a esa séptima plaza sí que dentro de las malas sensaciones y que pecó como digo de exceso de respetuoso quizá con un oponente que venía muy mermado bueno ese punto es importante querido Mario Mijen compañero de Vizocer Sevilla aquí estamos junto a Pedro nos han metido aquí en el sitio de Vizocer un placer como siempre Fran por venir a estar un placer tenerte aquí que análisis así a modo de titular haces tú del partido ¿estás de acuerdo con eso? ¿quién te parece que sale más reforzado? un poco la línea de Edu yo creo que sale más reforzado el Betis no creo que el Sevilla creo que el Sevilla sale más decepcionado por no haberse llevado los tres puntos en un derbi que tenía muy amarrado sobre todo en la segunda parte yo esperaba mucho más del Betis durante la primera mitad en un planteamiento lo hablaba con Pedro en la previa más ofensivo más de declaración de intenciones y que se quedó en eso un poco secado en la faceta ofensiva al Betis por un Karim Rekic que no hizo mala actuación pero que no dejase un futbolista que se ha tirado media temporada afuera y un Goodle eso sí extraordinario con los laterales que siempre causan problemas defensivos al Sevilla y no sufrieron apenas ni Teles ni Montiel y un poco excepcionado porque cuando ya el Sevilla puso toda la carne en lasador al final pues le faltó esa puntita de gol que no llegó y no le dejaron tres puntos al Sevilla más que nada para asegurarse de estar en competición europea porque la séptima plaza todavía no está lejos pero está un poquito ya a una distancia ya considerable y evidentemente el Sevilla no puede jugar todo a una carta a lo que suceda en Budapest pese a que para mí el Sevilla llega como favorito a la final del día 31 Ale ¿estás de acuerdo con Pedro en que el Betis pecó de exceso de respeto en el inicio o que debía de haber dado más? Hombre debía de haber dado más está claro con el sentimentalismo que siempre tiene este tipo de partidos y entiendo que gran parte de la afición quiera ver algo más de este Betis pero yo estoy con Pedro a mí no me sorprendió al menos la primera parte del Betis a mí no me sorprendió es que lleva siendo fue el mismo Betis de toda la temporada este Betis que quiere tenerlo todo a un ritmo fácil de controlar que no se le escapen demasiadas cosas contra un Sevilla que al que le tiene mucho respeto está claro Pelecini en este tipo de partidos lo juega siempre con mucho respeto y lo juega a todos con mucho respeto porque en las previas de contra el Elche y contra el Cádiz también dice que son grandes equipos y difíciles entonces si es verdad que le falta un poquito de eso pero el Betis es que todavía está muy lejos de ser capaz de ganarle a estos equipos porque nada más que hay que ver las estadísticas contra Atlético de Madrid contra Barça contra Real Madrid contra el Sevilla contra los cuatro equipos que han sido champions siempre estos años atrás es que no es capaz de ganarle a ti no te sorprendió el Betis porque ya partió de esa base que al Betis le cuesta estos partidos concreto con el Sevilla bueno le cuesta y a Pellegrini yo creo yo es que soy de la teoría de que Pellegrini este año quiere jugar así quiere jugar a un ritmo fácil de controlar y poco más y si consigue ganar la segunda parte con alguna llegada aislada estupendo porque lleva jugando así prácticamente toda la temporada sobre todo fuera de casa y eso no me sorprendió de luego me sorprendió ya la segunda parte con los cambios y demás lo que sí no sé si tú eres de la opinión de esa corriente que decía claro Sevilla llega cansado de las semifinales de la Europa League que pone a muchos suplentes el Betis que lleva preparando el partido toda la semana digamos que sorprende además un equipo valiente como el Betis que no fuera más al ataque no sé yo a qué lo achacas todo eso yo lo achaco lo que he dicho a que el Betis lleva así todo el año o sea no me sorprendería que hubiera salido al Pijuán con bueno desbordado en ataque y presionando arriba porque no lo ha hecho en todo el año y menos ante un Sevilla que sabe perfectamente Pellegrini sabe todo el mundo que de lo que más peca el Betis este año es de encajar dos o tres goles en la primera parte que le ha pasado muchas veces este año pudo remontar contra el Leche le pasó en el Sadar que acabó perdiendo y lo último yo creo que Pellegrini quería que se pusiera el partido muy cuesta arriba demasiado pronto ¿tú entiendes eso Edusa? ¿estás de acuerdo? bueno ¿o crees que el Betis debería de haber salido de otra manera porque por las condiciones ¿no? porque el Sevilla venía de la semifinal por el casaco por las rotaciones sí a mí me sorprendió el Betis por eso porque el Sevilla salía con más titulares dentro de de la suplencia como la Mela porque al final la Mela es un futbolista muy útil Pap Gay yo creo que si estuviese inscrito en la Europa League no estaría siendo tan suplente como lo vemos actualmente pero pero sí que me sorprendió porque obviamente creo que cualquier sevillista cuando vio la alineación ayer del Sevilla se echó se echó a temblar el partido del Betis a mí me recuerdo mucho al partido de Bilbao quizás con un Atletic sí que que propuso más ofensivamente porque no tenía la carga de 120 minutos tres días antes pero ese día le salió que rápidamente William Joseca hizo un balón en el área y marcó un gol yo creo que buscaban el mismo partido tener una meter una y después el Betis lo decía lo decía antes Alex el Betis está basando este año su juego en el cuadrado el cuadrado que tantas veces se le habló a Lopetegui en los últimos años del portero los dos centrales y el medio centro defensivo el partido que hace ayer Guido Rodríguez es un auténtico espectáculo el partido que hace ayer Luis Felipe es un auténtico espectáculo de hecho hay una jugada en la que en el City se va solo ante el portero y se arriesga lo más grande y le acaba rebañando la pelota entonces es verdad que el Betis quizás intentó controlar un poquito más la situación pero la realidad es que ayer sobre todo la primera parte sobre todo todos los primeros minutos eran para ir a buscar al Sevilla y aceptarle un golpe rápido porque es verdad que con la carga emocional que se ha vivido estos días con la carga en las piernas y con lo que el Sevilla tenía en el terreno de juego yo creo que el Betis podía haber sacado los tres puntos del Ramón Sánchez Pijuán y creo que ha sido una de las veces que más fáciles lo ha tenido en los últimos años Pedro le afectaba el contexto al Betis es decir importa que el Sevilla venga de esa semifinal que pasa a la final que parece que llega con mucho éxito y parece como que el Betis al final estos son vasocomunicantes el viernes el Betis estaba decepcionado porque el Sevilla estaba en esa final de la Europa League y no sé si eso afecta y si tú crees que eso lleva al equipo como a decir bueno si perdemos va a ser un mal peor si empatamos salimos bien de aquí a ver yo no creo que le afecte porque al final iba a comentar justo lo contrario que Pellegrini ha planteado derbi en estos años casi siempre igual o sea ayer Pellegrini sale al partido como si estuviera delante todavía Koundé Diego Carlos y toda esa tropa que era equipo de Champions el único día en el que no jugó así y si fue mucho más valiente mucho más atrevido fue el día de la Copa que comienza perdiendo luego lo del Pablo y demás pero en lo futbolístico ese fue el único día que sigue cometiendo riesgos lo demás tenga lo que tenga delante incluso en el derbi de la ida que empata uno y que le da la primera parte muy superior también abusa de jugar el largo de no correr riesgo y de buscar que el partido sea pues lo más controlado posible lo que comenta Ale yo creo que bueno el resto de la temporada tan cauto no suele ser el Betis y sí que suele generar mucho más arriba pero ayer se enfrentó ya digo Pellegrini parecía que de inicio tenía en mente tener enfrente un Sevilla que en realidad no tenía o sea digo lo del exceso de respeto por eso porque al final es un equipo sí son suplentes que tienen calidad que es un equipo que compite pero al que el Betis estoy seguro de que le puede dominar y al menos le puede tirar a la puerta le puede generar ocasiones sin ningún tipo de problema por eso hablo yo de exceso de respeto y que le sobró demasiada precaución demasiada cautela contra un Sevilla que para mí sí que llegaba mermado y con rivales con jugadores a nivel individual que se les pueden apretar la turca y se les puede hacer sufrir en el duelo Mendilibar-Pellegrini Mario ¿quién te parece que sale ganador? Yo creo que sinceramente vi un duelo bastante igualado en el mismo sentido me explico yo creo que Mendilibar es consciente de que no tiene la misma plantilla la unidad B por decirlo así esta unidad B que ha hablado Pedro antes recordemos que esta unidad B le mete un repaso al Girona de Michel hace tres semanas pero un auténtico repaso en el Sánchez-Pijuán que sale todo el mundo diciendo que el Girona no es un equipo de Europa y ahí está la pelea y sufre con el español que ahora mismo está en los puestos de descenso por eso también yo creo que voy un poco en la línea de lo que decía Pedro del exceso de respeto pero en lo que te refieres del duelo yo creo que Mendilibar era consciente de que con Rafa Miri y con el propio Papu Gómez no se podía presionar no se podía morder es consciente y seguramente la presión que le gustaría implementar al técnico de Zaldívar no la puede hacer porque está condicionado por dos o tres futbolistas que no es lo mismo que tener a Brian o tener a Nesiri a la hora de apretar de las tuercas la salida de balón a Petzela o a Luis Felipe por tanto y la primera parte tal vez llama un poco la atención ve un planteamiento un poco más reservado o al menos de un bloque un poco más medio-bajo en el caso de Mendilibar no es hasta en la segunda parte cuando entra Zuzo mete un par de chispazos y Brian Hill cuando ya el Betis recula y el Sevilla da dos pasos hacia delante yo creo que Mendilibar aplica su plan según la base de lo que tiene y a partir de ahí le salió un poco el partido que ellos esperaban es cierto que llegan ocasiones porque el Betis para mí fue bastante decepcionante más allá del partido que haya planteado por respeto el propio Manuel Pellegrini porque tenía una ocasión de ganar un derbi yo creo que es más fácil que lo tenía este año muy pocas veces se han visto en el Sánchez Pijuano Os pongo una pregunta encima de la mesa un tema digamos que fue el punto discordante lo comentábamos antes con los compañeros esa entrada de Juan Miranda a Jesús Navas Edu empiezo por ti comentéis un poco cómo visteis la acción el posterior las disculpas la entrada en directo es brutal porque no hay opción a jugar la pelota en ningún momento o sea no es una entrada en la que vaya abajo la pierna lo estamos viendo en la imagen va a la altura de la rodilla el muslo arrastra debajo y creo que eso no hace falta ser un lince para saberlo porque solo hay que ver las imágenes de Jesús Navas y creo que el punto que más calienta la afición del Sevilla ayer en el estadio es la reacción de Navas porque si es otro futbolista un futbolista dado una cuña un papu un futbolista que se pueda revolver con esa facilidad pero Jesús Navas cumplió ayer 650 partidos creo que de esos 650 le habré podido ver 640 yo jamás he visto a Jesús Navas así Jesús Navas ayer está cabreado porque entiende que esa entrada va más allá de lo futbolístico y yo ni voy a pegarle un tiro a Miranda ni voy a decir nada a Miranda porque además Miranda demuestra una valentía que otros muchos no han tenido que es la de terminar el partido ir al vestuario del Sevilla y pedirle disculpas a Jesús Navas y la de hoy esta mañana coger y poner dos tuits cuando ya el asunto estaba zanjado al final lo que pasa en el césped menos si pasa con Vinicius se queda en el césped y la realidad es que Miranda hoy ha tenido las agallas y el valor de coger y decir le pido disculpas a Jesús Navas pero yo creo que la acción es temeraria la acción es bastante dura y creo que la reacción de Navas en el suelo tumbado esa imagen de Dimitrovic y Bono intentando parar a Jesús Navas es lo que calienta más a la afición porque de hecho en un primer momento lo que parecía es que Jesús Navas se perdía lo que quedaba de temporada yo creo que esa es un poco la sensación por eso lo alerta yo no sé comentaba antes el compañero Pablo Pintiño que es verdad que Miranda aunque evidentemente por supuesto no pensamos ni mucho menos que fuera a hacerle daño porque además Juan Miranda no es un futbolista de ese estilo si es verdad que a veces se cita demasiado con el partido recordemos el tema de Cádiz allí Pellegrini quitándolo de medio y además sorprendió su suplencia en lugar de Ander en un partido así no sé si como decía él como decía Pablo hay que darle un toque mirando un poco para controlar con esa juventud que tiene para controlar esos momentos tensos hombre yo justo en ese momento cuando vi que los pulsaban y que al final arriesgaba porque es que además fue totalmente gratuito no venía esa acción de nada o sea no había habido ningún calentamiento no había habido tal partido acababa prácticamente a esas alturas y además no ha sido un derbi no ha sido un derbi porque mira sin justificar la entrada de Acuña en el derbi de la temporada pasada sobre Fekir que es exactamente igual de bruta la jugada la jugada venía de un balón que el vecino el balón fuera que oye que la potestad de parar el balón es de la rato pero venía de una jugada calentita en la que bueno Acuña se toma la justicia por su mano le pega una patada y con pala venía con un contexto que rodeaba la acción pero es que ayer creo que es el primer derbi tengo 27 años el primer derbi en 27 años de vida que no hubo nada o sea no hubo una tangana no hubo no hubo una mala patada y que fue prácticamente el primer balón que toca Miranda es que entra una mano de reiki que es para comérselo y Miranda que entra en frío que no está a las mil revoluciones del partido todavía es que prácticamente es el primer balón de Miranda que no toca balón encima que es lo que más me llama la atención yo lo hablé con Pedro en la previa en la tribuna de prensa porque vimos el partido allí trabajando Pavi Soccer a mí me llama la atención me llamó la atención la suplencia de como bien comentaba la suplencia de Miranda yo creo que le da razón Miranda en el día de hoy le da la razón de por qué ha puesto en el Vinicio porque es un futbolista que no está para jugar a día de hoy este tipo de partidos y un futbolista que lleva dos meses o un mes y medio sin jugar como es en el Vinicio aparte de que hizo un partido para mí al menos bueno o en consonancia bueno con lo que venía haciendo ha demostrado que Miranda está ahora mismo lejos de disputar partidos que son calientes o partidos que el Betis tiene una necesidad porque se va totalmente de los partidos es curioso Pedro porque hemos elogiado yo el primero a el nivel de Miranda después de que se fuera Alex Moreno que evidentemente le hace penaliza al Betis porque estamos hablando de un jugador fundamental pero que Miranda subió su rendimiento exponencialmente y ha aguantado un tramo de la temporada con un rendimiento altísimo pero es curioso lo que dice Mario no es verdad en este tipo de partidos que la acción de ayer parece un poco como que que le cuesta controlar las emociones la revolución es difícil al final yo creo que a todos los béticos le extraño en la previa a todos los aficionados y a nosotros los béticos también yo creo que nos extrañó lo de Abner a Pellegrini que darle la razón por completo porque Abner es un partido como dice Mario muy sobrio bastante serio sale Miranda y es el único que forma el taco y mete la pata en el partido me pareció más grave eso sí lo de Cádiz porque es un partido contra el Cádiz que lo de ayer en el Pijuán que es verdad que bueno tiene ese error importante y acaba dejando al equipo con lo menos pero dentro del contexto del derbi mira un error importante se te puede pasar lo de Cádiz si me parece un poquito más explicable y ahí pues Pellegrini creo que puede tomar carta en el asunto y vamos a ver el miércoles ser a titular a Abner está claro hay que estar oportunidades también para el brasileño porque Miranda no ha dado la talla en la oportunidad que ha tenido estamos hablando de un futbolista que ha dado un rendimiento valga la redundancia futbolístico muy bueno y que parece que en esos momentos de tensión no ha estado bien ahí por zanjarlo claro había muchos objetivos que bueno entraban un poco en que los que se habló que si los futbolistas del Sevilla en la primera vuelta también hicieron entradas así no se pidió perdón no se como viste tu como valoras esa la actitud de Miranda de ir al vestuario a pedir perdón después lo que decía Edu las disculpas a través de redes sociales bueno al final esto se valora sabiendo que Miranda es un chaval muy bueno y por eso mismo extraña la entrada que le hace a Jesús Nava porque aparte de que no viene de ningún contexto como había dicho Edu no viene de ninguna tangana previa ni nada pues lo hace un chaval que a ver que no es por meternos aquí en Grecia ahora que lo hace Luis Felipe a lo mejor no nos sorprende tanto que si lo hace Miranda o Acuña mismo que va más al contacto que Miranda más sangre caliente lo hace Miranda sorprende más le honra mucho que le haya pedido perdón por supuesto le honra mucho más como él mismo dice en el tuit que lo haya hecho en el vestuario después del partido y no después en un tuit que bueno que puede ganar un poco de cara a la galería pero vamos que esto tampoco nos debe sorprender o sea patadas en los derbis ha habido en todos los derbis cuando no fue Acuña y Montiel año pasado fue la patada esa de Vanega Joaquín cuando no fue aquellas de Javi Navarro a Capri o sea que por una patada que por una vez da un jugador del betis tampoco la vamos aquí ahora de momento el marcado va 15 a 1 ojo ahí ¿eh tú? yo no sé si estás de acuerdo hay alguna más 15 a 3 yo recuerdo los tacos de gordado en el pecho de Roque Mesa y él también se agundará es verdad 15 a 2 claro ahí es donde entraba un poco el tema pero evidentemente es lo que dice Ale es decir que ha habido Edu patadas no pero que si al final yo te vuelvo a repetir en directo la patada no se ve tan bruta no 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 es verdad pero creo así la ve el árbitro creo que la patada se empieza a ver más bruta cuando Jesús Navarro se empieza a revolver porque además Jesús Navarro no es Diego Capel Jesús Navarro no es el típico futbolista que le dan un toquecito y se pone a hacer volteretas en el suelo Jesús Navarro es un tío que si una palabra le caracteriza es nobleza es un tío que no suele simular es un tío que jamás ha dado una mala patada entonces es verdad que ver a Jesús Navarro a 8000 revoluciones creo que algo no pasa por ahí revolucionó a todo el mundo y claro después ves la marca que tiene Jesús Navarro en la pierna y entiendes que Jesús Navarro estuviese a 8 y a 15.000 revoluciones yo creo que lo primero que pasa por la cabeza de Jesús Navarro es voy a perder la final de Budapest yo creo que él es consciente nada más que se cae al suelo porque empieza a revolverse luego se lo tiene que llevar a Dimitrovic es hostia que me he perdido la final de Budapest sí, sí, no es que no hay más es que al final quedan 10 días y cualquier golpe cualquier un ejince te lo pierdes cualquier tontería te pierdes la final entonces yo creo que Jesús Navarro la impotencia es esa y después cuando empieza a apoyar y demás es cuando él se da cuenta de que de que no es tan grave por suerte es solo una herida al final o que también te digo que Jesús Navarro es de goma estamos hablando de un tío que tiene 38 años y que no se ha lesionado casi nada o sea un tío que tiene está ya en el tramo final de su carrera y ahora las lesiones se cuentan con un dedo de la mano entonces con los dedos de una mano muy rápido para ir finalizando os pregunto ¿qué esperáis Pedro? lo que le queda al Betis certificarlo con con el Getafe y abogas ya por ese sexto puesto ¿todavía sigues pensando que puede alcanzar el quinto? no yo creo que lo va a certificar sí igual contra el Getafe y me remite a lo que decía estas semanas previas las victorias más importantes llegaron en San Mamegi ante el Rayo Vallecano creo que ahí fue el punto de inflexión para definitivamente encargar esa clasificación europea el Villarreal va como un tiro y casi que puede que dispute la Champions la Real ya está lejísimos así que sexto puesto una temporada que parece que va a acabar bastante tranquila del hombre de Pellegrini Elu le darías eh buena nota el Sevilla desde luego ya Mendilibar que le vas a dar ¿no? Mendilibar ya lo tienes tú un once ¿no? tú estás en mi barco de que Mendilibar ya hay que renovarlo ya Mendilibar debería llevar renovado ya unos cuantos días o sea yo pero ya tienes enfilada la final o sea tú eres de como decía Mario un poco abogados por apretar en estos partidos e intentar ahí lo de Europa League o ya entiendes que todo va todo va a la final mira al final eh lo único que tiene que quedar en la retina del de los miembros del cuerpo técnico del Sevilla de los jugadores del Sevilla y tal es que estás a 90 minutos de meterte en Champions en la peor temporada de los últimos 25 años entonces estás a 90 minutos de meterte en Champions lo que no puede pasar y creo que lo de Navas debe ser un aviso tanto para Elche como para como para Real Madrid es que no se puede ni resfriar o sea tienes que intentar cuidar que ni un resfriado tenga entonces yo creo que tanto para el partido del Elche como el partido del Real Madrid yo pondría jugadores que sé que no van a jugar en la final Papguete, Catito Papguete, Catito e incluso hay que darle también caramelitos a los jugadores del filial porque pues yo no lo tengo tan claro Edu que no vaya a jugar ningún titular en los partidos de hecho de hecho hilándolo yo creo que ayer no pone a los suplentes pensando en la final sino que no pone a los titulares porque están fritos de los dos días no, no, no por eso digo porque quiero nos quedan dos minutos quiero escuchar Ale, valoración si consigue el sexto puesto el Betis como decía Pedro buena temporada que nota le das maravillosa temporada es que al final no solamente el quedar sexto es quedar en Europa League por tercer año consecutivo que es algo que el Betis no ha hecho nunca en su historia entonces hay que darle una magnitud para lo bueno y para lo malo claro o sea de que nunca ha sido capaz de entrar tres veces consecutivas en Europa y ahora lo está consiguiendo o sea me parece que es una temporada bastante buena yo la firmaba todos los años ¿crees todavía que hay opción al quinto puesto? hay opción hay opción matemática como siempre pero lo veo muy difícil porque además el Betis sí es verdad que está llegando bien en cuanto a puntos en esta otra temporada pero llegamos justitos de gasolina sí Mario ¿cómo va a gestionar Mendilibar rápidamente esto? porque lo que decías tú claro ¿dejar solo centrarse en la Europa League? a ver no sé qué planteamiento porque yo ya viendo los últimos partidos donde yo esperaba que hubiese debutado Manu Bueno Diego Hormigo incluso otros canteranos yo hubiera esperado canteranos en los últimos partidos no ha sido yo creo que en el Chil Martínez Valero en el Real Madrid si ya no debutan es porque Mendilibar le tiene echar la cruz a la cantera en el sentido para menos para esta temporada para decir cuento con los que tengo ahora mismo veremos a ver ahora es verdad que viene una jornada intersemanal un poco que le sobra a José Luis y entonces no sé de aquí a una semana nueve días que quedan para la final lo que estará planteando desde luego yo un poco la línea de Edu yo creo que los titulares que van entre algodones los Loicuade y demás estarán ya más que reservados efectivamente es que lo que decía Edu va a condicionar un poco eso no como llegan físicamente a esa gran cita señores nos hemos quedado sin tiempo pero ha sido un placer tenerlo aquí Ale muchísimas gracias Edu querido muchas gracias don Pedro muchas gracias Mario muchas gracias no vayas a quitar sitio a ustedes los emplazamos a la semana siguiente aquí en Grada 101 y ya volveremos con nuestro polideportivo con todas nuestras cosas pero hoy tocaba derbi muchísimas gracias por estar ahí Montepío Aseguradora patrocina este programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!